Con éxito se llevó a cabo SEAMUN 2019, modelo de Naciones Unidas de Colombia, en la que jóvenes estudiantes de Derecho de Universidades a nivel nacional y estudiantes de instituciones educativas de la región de grados décimo y undécimo participaron en la simulación de comités nacionales e internacionales, en los que se debatieron temas de trascendencia local, nacional y mundial. Este año uno de los temas prioritarios fue la migración. Durante los días que se llevó a cabo el evento se hizo la simulación de 12 comités en los que se debatían temas que llevaban a los jóvenes a participar de forma activa en toma de decisiones de gran relevancia para el país y el mundo. Migración, asesinato de líderes sociales de Colombia, México y Brasil, prevención de la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre, becas de fe de cesar y generación de turismo en el departamento, fueron temas discutidos en diversos debates. Esta actividad impulsada por séptimo año consecutivo por la Fundación Universitaria del Área Andina reunió universidades como la Universidad de La Sabana, Universidad Libre, Universidad del Norte, Universidad Nueva Granada, Universidad Javeriana, Universidad Popular del Cesar, Universidad de los Andes, Universidad del Magdalena, Universidad Santo Tomás, sede de Bucaramanga y Universidad de Santander y a colegios como el Gimnasio del Norte, Gimnasio del Saber, María Montessori, Inspecam, Confa Cesar, Nuestra Señora de Fátima, Fundación Colegio Bilingüe, Santa Fe, CAS, Hispanoamericano, La Sierra, Colombo Inglés, Windsor, Sagrada Familia, Alfonso López Pumarejo, Loperena, Manuela Beltrán, entre otros. El evento que se realizó durante los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede de Bayupar, reunió alrededor de 250 jóvenes, siendo la versión con mayor afluencia de personal que haya realizado el modelo de Naciones Unidas del Área Andina en la ciudad. Además, en esta séptima versión, los jóvenes pudieron debatir temas regionales en la Asamblea Departamental. CEAMUN incentiva a sus participantes a proponer soluciones realizables que conlleven a un ascenso de ideales en aras de enfocar el cambio del mundo como líderes locales, nacionales e internacionales.